En vídeo de cámara de seguridad de un establecimiento comercial de la ciudad quedó registrado el momento en que estas tres mujeres de camisa rosada, blanca y amarilla al parecer hurtan pertenencias de esta mujer de balaca morada. Se puede observar cuando la mujer de camisa rosada detecta a su víctima, la sigue, mientras que la de camisa blanca la entretiene con lo que al parecer sería un choque entre los carros de mercado, mientras la de camisa amarilla y las otras dos se abalanzan para evitar que otras personas se den cuenta y saca de la parte de atrás lo que al parecer son sus pertenencias y de manera rápida se alejan del lugar. Esta es la modalidad del cosquilleo en la que los delincuentes aprovechan la aglomeración de personas para cometer sus fechorías. El llamado a la comunidad es para que estén siempre alerta y al tanto de sus pertenencias en esta época en la que los dueños de lo ajeno aprovechan para quitar el dinero a sus víctimas.